Las condiciones climáticas están impactando fuertemente a nuestro país y le estaremos hablando a lo largo de esta emisión de los detalles y monitoreos que se han realizado en diferentes departamentos. Pero antes, le damos a conocer que el Ministerio de Salud tomó la decisión de levantar los cordones sanitarios en las comunidades de dos departamentos de Guatemala, ya que aseguran que están controlados los contagios. Vamos a ver. En el diario oficial fueron publicados dos acuerdos ministeriales de parte de la cartera de salud para levantar los cordones sanitarios establecidos hace varias semanas en Aldea Mayuelas y Cabecera de Gualán, departamento de Zacapa. En el documento también se explica que la vigilancia sanitaria acordada en los caceríos de San Juyup 1 y 2 de la aldea Chihuac, en el departamento de Totonicapán, también debían ser levantados. En ambos lugares se determinó por vigilancia epidemiológica que han transcurrido un tiempo prudencial sin reportar casos positivos de coronavirus, por lo que acuerdan terminar con esta medida, pero manteniendo vigente las disposiciones presidenciales. El cordón sanitario en Zacapa se impuso el pasado 4 de mayo de 2020 tras reportar más de 20 casos activos. Por otro lado, el cordón sanitario impuesto en varias comunidades de Totonicapán se instaló tras contabilizar más de 50 casos positivos en poco tiempo. De manera que los vecinos de estos lugares que tenían prohibido la entrada y salida de sus comunidades, ahora podrán hacerlo, respetando siempre las normas sanitarias.